A esto estamos próximos al despegue, imágenes en el aire, opinaremos a la erichada, sobre borrón en Marililla, volveremos hacia Mariquita, directos a Facatatilla, donde les irán por aproximarse al aeronfuelto en el lado. Mi pregunta es de 30 minutos, condiciona el motor de casa, algo de tubulario será ante la salida, nada que afecte a la seguridad, por lo que ha escogido los servicios de Aviancala, donde hoy queremos agradecer, esperamos disfrutar, tripulación próximos a esperarnos. ¡Gracias!